Muchachos, Paulo Alondra, Fiduki, increíble el Hyundai, party en el barrio Hostia, esto tiene pinta, esencia, pura calle, trap shit, trap shit Y me dice que caigo una ubi con hielo, pero con que me encuentro, con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga, sigo haciendo tinto el escabio, algunas cosas no cambian, tengo fantamas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan, tengo fantamas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan, que duro Madre Madre La de Duki es que no tiene ningún sentido, este tío como ha evolucionado, en todos los sentidos, a nivel artístico, fluidez Letras, que no tiene ningún sentido, de verdad, yo creo que este tío a día de hoy, a nivel internacional, si no es el fucking número uno, poco le queda Increíble, tío, lo completo que puede ser el Duki, sí, sí, ahora mismo yo creo, como trapper, a nivel internacional, no sé, tiene tantas variaciones de flow, tantos temas icónicos En directo este tío es una locura además, o sea, pero una locura Y el clip, de momento, increíble, a mí esta parte así rollo como si fuera una entrevista, así como hablándole ahí al peristal, increíble Tiene un orzuelo, hermano Ojo esa mía, si no, digo, hermano, tiene el ojo jodío, correcto, correcto, tiene un orzuelo ahí Le queda más trapstar incluso Solito salimos del pozo con mi familia de sponsors Madre mía hermano, pero que es esto tío, pero no sale por ahí La bestia, el día Para mí para vos, cosas que no hablo con Dios, cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos Qué bestialidad Qué bestialidad Madre mía Parte un tema del duco Madre mía Qué locos 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 Es como que son unos contrastes muy bestias Muy marcados en el tema No, 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 no a ver os voy a decir una cosa es un temazo vale un clipazo un featuring de la hostia pero claro tened en cuenta una cosa es el tema es de pablo está en el canal de paulo y duke colabora con él y parece más bien que es paulo el que colabora con duco y en más te voy a decir una cosa para mí sal como entra el paulo tal 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 y luego entra el duco sigue el duco hasta aquí para mí aquí acaba el tema o sea esta parte del paulo me sobra es algo que yo quitaría que yo no voy a escuchar yo si vuelvo a reproducir este tema que lo reproducirá game yo esta parte del tema la obvio para mí no existe pues hace muy largo y viene de un level donde te deja el duco el listón en el cielo bro y el paulo es muy bueno muy es extremadamente bueno creo que el tema queda como de 10 a partir de aquí aquí abajo un poquito el listón es increíble hermano la colaboración el clip de instrumental el detalle del hiacho las entradas del duco como entra también paulo al principio me encanta el cómo se combinan los contrastes está muy crema increíble muy guapo pero ya os digo para mí esa última parte es algo que yo lo típico de que cuando en una colaboración quitas una parte y vas directamente a otra la del duco es increíble es que este tío tío está trole muchachos nada más con like comenta suscríbete meto a twitch a tener un problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo os despido y reabrigo en el pasado pao y